Pues al menos eso parece demostrar este hombre, que en plena inauguración, ante el paso de la delegación alemana, hace el reconocido saludo de los nazis. Estas imágenes sorprendieron a los que se encontraban en el lugar, como es el caso de la propia esposa del príncipe Carlos, Camila Parker, que lo miró muy desconcertada. Sin lugar a dudas, la flama de las olimpiadas ahora arde más fuerte que nunca, y por estos días nos traerá más de una sorpresa.